Hola, y bueno, este es un nuevo diseño que estamos haciendo, es un short de dama en tela ligeramente licrada, es bien práctico y fácil de hacer, y más aún con los moldes que están en la descripción de este video o en el primer comentario. Así que le dan clic al enlace, lo descargan de forma gratuita y luego siguen los pasos de este video. Y bueno, vayamos a la confección. Hola, aquí tenemos el molde de nuestras prendas, ya lo imprimí en hojas tamaño A4, ¿ven? El modelo es este molde que vamos a hacer. Ahora, para hacer esto de acá, una vez impreso, tenemos que cortar por acá, por el borde. Bueno, y de esa manera cortamos todas las demás hojas. Listo, aquí ya cortamos todos los costados. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a armar como indica este mapa. La hoja número 1, luego sigue la 2, luego la 3, ahí va, jalo un poco, luego la 4, y la 5. Y lo pegan con una cinta adhesiva, de preferencia que sea color transparente. De esta manera, tienen el molde tamaño real, tal cual indica este mapa. Cortamos en tela y procedemos a armar ya en nuestras máquinas. Vean, lo que vamos a hacer es esto, vean, esto con un costadito. Por el momento, vamos a trabajar con esta parte de acá. Vamos a poner así, de esta manera, vean. Lo cogemos acá, esto de acá, vean, cara con cara. Pueden empezar de arriba o de abajo, de donde estén. Aquí cosemos ancho de la pata. Y ahora el otro lado igual, vean. Donde comenzamos. Y ponemos de la misma manera, ¿sí? Antes empezamos de arriba, ahora empezamos de aquí abajo. Ahora lo que hacemos es voltear. Hacemos otra sobrecostura ancho de la pata también. Aquí también. Esto vendría hacia la vista. Ponemos allí, en este bolsillo que coincida. Fijamos. Y aquí la parte de abajo, una es que coincide también. Fijamos. Y hacemos la misma operación en este otro lado. Y ya ven, así nos queda nuestro bolsillo. Vamos a abrir ya la parte de bolsillo. La misma operación en el otro lado. Allí tenemos nuestros bolsillos ya orillados. Aquí tenemos nuestra espalda. Posterior. Delantero. Y esta es la aplicación que ve en medio. Ahora, si ustedes desean, usen la malla, así tal cual está. La malla es transparente. Le pueden poner otro pedazo de tela. El mismo tamaño. De esta manera. Ahora, para poner esto de acá, vean. Está uno encima del otro. Vamos a girar ahí. Vamos a coser de esta manera, vean. Esta es la parte de la basta. Vamos a orillar. Ahora, lo que vamos a hacer acá es girar allí. Y en esta parte de acá, le pasa una costura. Y hacemos lo mismo en esta parte de acá. La parte que es más alta, es el posterior. Y la parte que es hacia abajo, es el delantero. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es... Vamos a ponerlo ahí. Pero cara con cara vendría a ser. Vamos a empezar desde aquí. Desde esta punta. Vamos a orillar. Quiero que vean esta parte de acá. Acá tiene una marca. Es un piquete. Que está acá, vean. Esto quiere decir que desde esta parte de acá, ahí comienza. Ahí nos debería ir quedando. Hacemos lo mismo con el otro lado. Aquí ya comienza de arriba. Vean. El piquete. Que les mencionaba. Ahí es donde empieza. Ahí. Ahí. Ahí es como queda. Y esto lo unimos con el delantero. Ahí. De esta manera vamos a unir. Y vean que el delantero... También tiene un piquete. Hasta esa altura debería llegar. A la altura del piquete. Y vamos. Lo mismo acá. Ahí es como va quedando. Lo que vamos a hacer acá. Vamos a dar una costura. Delantero, espalda. Lo que vamos a hacer aquí. Ahí. Vamos a una costura. La patita. Vamos a coser a esa altura más o menos. Vean. Donde estoy marcando yo. Solamente hasta donde llega nuestra aplicación. Solamente hasta aquí. Ya tenemos en este punto lo que hacemos. Unimos lo que son los tiros. Y luego la entrepierna. Cerramos la entrepierna. Y procuramos que estas dos costuras de aquí. Vean. Cacen perfectamente. Para que tenga un bonito acabado. Y bueno. Ahí nos va quedando. Empezamos por el lado delantero. Y ya tenemos en este punto lo que vamos a hacer. Y así es como nos va a quedar. Así es como nos queda este lado. Redondo. Una plancha creo que ya va a mejorar un poquito más. Y bueno. Hacemos lo mismo en este lado de acá. De esta manera cortamos la pretina. Y cosemos aquí. Listo. Y bueno. Vamos a comenzar por el lado posterior. Ahí. Y la costura de preferencia que queda acá atrás. Pero antes de esto. Pónganle siempre un elástico. Esta parte de acá. Solamente un poquito más pequeño. No es bastante más pequeño. Lo ponen ahí encima. Y doblan. Ahora esta costura. Va a ir con la costura posterior. Allí. Ahora sujetamos acá. Vean. Cojo aquí. Esto en el delantero. Y pegamos la pretina. La vuelta con la parte posterior. Terminamos de pegar. Prácticamente terminado. Lo que vamos a hacer. Vamos a dar una sobrecostura. En esta parte de acá. Para que se vea mucho mejor. Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer.